Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida Si me dicen mujeriego, a toditas más las quiero Si me dicen mujeriego, a toditas más las quiero No sirvo para casado, déjenme vivir la vida No sirvo para casado, déjenme vivir la vida Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero No vamos a casar a miel, no me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo ya lo ves Déjenme vivir la vida Como las olas del mar, no me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepan que al final, solo voy a terminar Déjenme vivir la vida Siempre tengo muchas mujeres Mujeres, déjenme vivir la vida Si tengo muchas mujeres, déjenme vivir la vida Yo las cuido como a rosas, por eso se ven preciosas Yo las cuido como a rosas, por eso se ven preciosas No sirvo para casado, déjenme vivir la vida No sirvo para casado, déjenme vivir la vida Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Como las olas del mar, no me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo ya lo ves Déjenme vivir la vida Como las olas del mar, no me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepan que al final, solo voy a terminar Déjenme vivir la vida ¡Epa! 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 Vamos, 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 hay que sospechar, señor Lidlado, no sospechará. Muchas gracias, gracias. Gracias, yo soy quien me pregunte, es la Diana hoy, yo entiendo. ¿Ah, sí?